Bueno, y me vine hasta la zona 3 porque ya no aguantaba hacer pipí, pero yo no les eché pipí a las personas, les eché agua con esta queringa. Pero mejor, vea la reacción. Ay, perdón. Ay, perdón. Perdón. Ay, disculpe. Disculpe. No te enojes, es una broma y la mira con cariño, por favor. Ahí está la cámara, mira, no te enojes. Perdón. No te enojes, salúenme a la cámara y la mira, mira. Ay, perdón, perdón. Señor, no te enojes, salúenme a la cámara y la mira con cariño, mire. Perdón. Ay, perdón, perdón, está haciendo pipí. No se enojes, es una broma y la cámara y la mira con cariño. Ahí está la cámara, mire. Ay, perdón, mire. Perdón. Regáleme un saludito para la cámara y la mira con cariño, mire. Ay, perdón. Ay, perdón. Estoy, estoy. Ojo. No se enojes, es agua. Soléame para la cámara y la mira con cariño. Ahí está la cámara en la par. ¿Qué, qué? No se enojes, no se enojes. No se enojes. ¿Qué, qué? No se enojes. No se enojes. 어.